Tu alabanza sube al trono de tu Dios Es depositada en el incienso de la adoración Y se mezcla con la alabanza de los ángeles Y se pasea en medio de los veinticuatro ancianos Y las manos del Altísimo se moverán en tu favor Mujer el ámpago de tu oro, dentro de tu alma, vencedor Y tú vas a correr a los brazos de tu el trono El trono se vuelve a tu adorar El adorador puede historias cambiar El dedo de gloria, el papel de misterio Escribe la historia que eres vencedor Relámpago y voces hace el mundo parar Un adorador que comience a adorar Y cuando él llena el trono de Dios Tiembla el invierno y el mar Y la situación tiene que cambiar Y las manos del Altísimo se moverán en tu favor Un relámpago del trono que te proclame vencedor Y tú vas a correr a los brazos de Jesús El trono se mueve a tu adorar El adorador puede historias cambiar El dedo de gloria, el papel de misterio Que escribe la historia que eres vencedor El dedo de gloria, el papel de misterio Relámpago y voces hace el mundo parar Un adorador que es conencia a adorar Y cuando él llena el trono de gloria, siempre al infierno Y cuando él duplica, siempre al infierno Y la situación tiene que cambiar Oh, tiene que cambiar Es que tiene que cambiar Es que tiene que cambiar Cuando el adorador adora Tiene que cambiar, tiene que cambiar Es que tiene que cambiar tu situación Cuando abres tu boca y le dices Señor Oh Señor, tiene que cambiar Mi situación tiene que cambiar Oh tiene que cambiar, tiene que cambiar Y las manos del Altísimo se moverán en tu favor Un relámpago del trono que te proclame vencedor Y tú vas a correr a los brazos en tu voz El trono se mueve a tu adorar El adorador puede historias cambiar El dedo de gloria, papel de misterio Que escribe la historia que te pensé hoy Relámpago y voces hace el mundo parar Un adorador que comience a adorar Y cuando, cuando en llena el dolor Dios Y habla el interno, muerá Y tiene que cambiar tu situación Y las señores que tienen que cambiar Mi situación tiene que cambiar Tiene que cambiar Gloria a Dios, esta adoración es hermosa, me encanta Y hay una parte clara que dice Y adoré en medio de llanto Y en medio de lucha y de temor Y adoré al perdelo todo No me lo hace muy bien Déjame parar aquí la cámara Gracias por ver el video